Princess Principal es el nuevo anime de espías con estreno en verano. Este viernes se ha presentado el proyecto multimedia Princess Principal Project, que tendrá un anime para televisión con estreno este verano bajo el título Princess Principal. Sobre estas líneas tenéis un vídeo promocional en el que se revela toda la información relevante sobre la producción, empezando por la sinopsis. Esta serie de acción y espionaje gira en torno a cinco chicas en la Londres del siglo XIX, en una ciudad del Reino Albión que se divide en este y oeste por un muro gigante. Las chicas trabajan como espías encubiertas matriculadas como estudiantes en la prestigiosa Escuela Reina Maifai. Allí utilizan sus habilidades individuales para mantenerse activas en un oscuro mundo de disfraces, espionajes, infiltraciones y persecuciones en coche. A través de la web se ha publicado una imagen promocional y los diseños de personajes. Además del anime, también se está trabajando en un juego para móviles llamado Princess Principal Game of Mission. Los peregristos abrirán el 30 de junio.